Música Contamos con dos modalidades, la modalidad en línea y la modalidad presencial. En la modalidad en línea tenemos la maestría en responsabilidad social y en la modalidad presencial o híbrida tenemos la modalidad en responsabilidad social e innovación estratégica. Ambas modalidades convergen en el ámbito de la responsabilidad social, corporativa, gubernamental y del tercer sector. Los conocimientos que se adquieren en las clases en las aulas se llevan directamente al ámbito laboral o al ámbito científico, dependiendo del interés del propio estudiante. La maestría tiene un perfil completamente abierto y multidisciplinar. Lo único que hay que visualizar muy bien es el área en la que quieres enfocar a la responsabilidad social. Si tú ambiciosas el corporativo, estás en la opción indicada. Si es el ambiental, también estás en la opción indicada. Y si es el tercer sector, también lo atendemos, ya que el cuerpo académico con el que contamos es de orden doctoral, es decir, todos tus docentes tienen nivel de doctorado y son especialistas en la disciplina en que imparten sus propias asignaturas. Desde el ámbito laboral y el ámbito académico, la competencia está garantizada. Y nuestros egresados, ya titulados, están trabajando en el ámbito laboral, empresarial, gobierno o tercer sector, ocupando posiciones muy interesantes y destacadas desde el diseño, la planeación, la implementación, la evaluación de proyectos de intermediación de la responsabilidad social en donde se desarrolla. La responsabilidad social es algo que tiene pertenencia diaria. Entonces, si el docente se preocupa por esperar a sus alumnos con conocimientos pertinentes, es momento de que lo aproveches en este instante. Si te es posible, reserva ya tu lugar con nosotros para que garantices tu estancia y puedas ser uno de los transformadores del cambio que México necesita con urgencia. Gracias por ver el video.